Mírame Mírame, ya no sé ni quién soy Persiguiéndote, no sé a dónde voy Se me perdió hasta la identidad Es por ti que yo he cambiado hasta de pie Todo este amor es la razón de mi fe Y no puedo más, quiero gritar Escúchame, aunque sea por esta vez A dónde tú más te sigo Solo por ti yo vivo Eres mi obsesión, eres mi obsesión Es por amor que estoy perdido en ti Tú tienes el control de todo mi interior Y extraño hasta el silencio que existe en tu voz Seguir así no tiene fin No puedo más, escúchame esta vez A dónde tú más te sigo Solo por ti yo vivo Eres mi obsesión, eres mi obsesión Es por amor que estoy perdido Yo no tengo una razón, no sé qué hacer sin ti Si me siento frágil Y me siento frágil, se me rompe la ilusión Sobrevivo en tu prisión Es ilógico morir en la intención De conseguir tu amor A dónde tú más te sigo A dónde tú más te sigo Y sólo por ti yo vivo Eres la obsesión De mi corazón Eres mi obsesión Eres mi obsesión A dónde tú más te sigo Solo por ti yo vivo Eres mi obsesión Es por amor que estoy perdido ¿Dónde tú más te sigo? Solo por ti yo vivo Y cuando pienso en ti Me alejo más de mí Sé que al final me matará Todo este amor por ti En vida yo estaba Ahogada en soledad Mi corazón lloraba De un vacío total Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eras tú Mi necesidad Triste y desolada Ya no pude soportar Más desesperada Era imposible de estar Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eras tú La esperanza No pude soportar No pude soportar